Hola, hola, buenos días gente linda que visita mi canal Bueno, ya estamos aquí y estamos entrando Hay muchas personas que quieren estar este día en las 9.20 Bueno, espero que les esté gustando todo lo que les estoy poniendo para que compartan conmigo Miren con lo que me he encontrado aquí Los llamados estatuas en movimiento, el centro se encuentran en la hora abierta Miren que es muy difícil Bueno, ya estamos preparados para las fotos Mira para acá Miren ебra Miren Miren Gracias por ver el video. 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 Y aprovechando de nuestra visita por la Feria Internacional del Libro, no podíamos irnos sin antes visitar este hermoso lugar. ¿Saben dónde estoy ahora en estos momentos? ¿Están viendo desde ahí? ¿Qué imagen más hermosa? A ver, díganme si ustedes conocen este lugar. Pues sí, estamos en el famoso Cristo de La Habana. ¿Quieren conocer la historia de este lugar? Pues arriba. Sigan este sábado con un mes. ¡Gracias! Y desgraciadamente, como todo lo que comienza termina. Hemos llegado al final de este hermoso recorrido. Este sábado desde La Habana en el Filcuba 2020. Espero que la hayan pasado bien. Yo la pasé, como siempre, espectacular en compañía de ustedes. Los espero cada semana para juntos en la ciudad de nuestra bella isla cubana. Saludos y excelente semana para todos.